Hola, hola. ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Saeed. ¿Dónde estás? Soy de Dubái, viniendo a apoyar a Nueva York Times. Sí, como yo. ¿Por qué te gusta Nole? Porque es el gato del tenis. ¿Por qué? Porque de su mentalidad, de su juego, de sus habilidades. Eso es todo. ¿Es la primera vez que has visto a Nole? Sí, es mi primera vez. En este campeonato. Ok. Y ahora viene de la toaleta. ¿Tienes viniendo? Sí, viniendo solo para ver si no puedo apoyarla. ¿Han hoy o otro día? No, viniendo cuatro días hace. Entonces, yo vi el juego con el... Creo que desde el gobierno. El hombre desde el gobierno, yo vi el juego. Y él ganó tres sets. Así que fue un buen juego. Y este se ve más interesante. Ahora, gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias.